Ahora sí, le damos la bienvenida a Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Emiliano. Lo digo a modo de bruma, pero con una verdad explícita. Si renuncian todos los familiares, ¿no temen que de verdad se dispare el índice de desocupación? Es verdad. Porque son muchos, ¿eh? La verdad que hoy, a partir del anuncio que hizo el presidente Macri, hubo concretamente una desocupación masiva en el ámbito del gobierno nacional. Porque ya van a observar ustedes, a través de las distintas placas, cuál era la situación o cuál es la situación de cada uno de los funcionarios. La verdad que el presidente, cuando asumió su cargo, decidió ampliar el Estado, agrandarlo, generar una nueva ley de ministerios, una modificación a la misma en realidad. Y a partir de allí, obtuvo concretamente el aval para conformar 23 ministerios. Con lo cual estamos hablando de un Estado muy grande para un gobierno que dijo que llegaba para realizar un achique, un ajuste y, en definitiva, una serie de cambios importantes para mejorar la situación en el ámbito del Estado. Pero bueno, nada de esto ocurrió, aparentemente, desde el punto de vista de lo que se ha visto hasta ahora. Lo cierto es que el gobierno se vio apresurado por una cuestión, un escándalo, una situación que se dio en los últimos días. El caso del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que es muy probable que el presidente Mauricio Macri haya tenido previsto llevar adelante una reforma o un cambio de estas características como un gesto. Porque tenemos que tomarlo verdaderamente como un gesto, más que como una acción de gobierno. Esto ha sido concretamente decirle a la gente, bueno, miren, nosotros nos sacamos de encima a todos los familiares, dejamos únicamente a los funcionarios. Este es un mensaje para la población de que queremos hacer las cosas bien, de manera transparente. Pero estuvieron dos años para evaluar esta situación. Y estuvieron dos años con los parientes adentro del gobierno. Con lo cual, obviamente, allí se marca concretamente una serie de situaciones que se dieron y que salieron a la luz a partir de este escándalo que estamos viendo en imágenes. El caso de Jorge Triaca, que reveló absolutamente toda una puesta de escena, lo cual ha generado en el gobierno una situación límite. Es decir, Macri tenía dos opciones. O hacía esto que hizo hoy o lo echaba a Triaca. Así, lisa y llanamente, no había otro camino. Entonces, para resolver la situación Triaca, tapar ese escándalo de este hombre que le ha generado un problema, ¿qué hizo hoy el presidente Macri? Lanzó concretamente esta reforma, este plan de ajuste, y en definitiva, una caída de su planta política. Como así también decir, bueno, ya que a Triaca también se lo acusa de tener parientes dentro del gobierno, saquemos a todos los parientes, limpiamos, agarramos la escoba que sea bastante grande, y esto genera, obviamente, otro tipo de situaciones en la opinión pública. Por lo tanto, la opinión pública, ¿qué hace? Tapa el escándalo Triaca con esta medida del gobierno. Y el título se lo gana, obviamente, el presidente con esta acción que ha tomado en el día de hoy. Esto es así, no hay vuelta que darle, no hay otro análisis para esta cuestión desde el punto de vista de lo que ocurrió en el día de hoy. Más allá, reitero, que probablemente el presidente lo haya tenido en carpeta, lo haya agendado y haya evaluado esta situación después de dos años de gestión, con lo cual esto también genera algún tipo de cuestionamiento. Pero, mire, para entender un poco la situación, tenemos una serie de placas para que usted se dé cuenta por dónde pasaba concretamente las designaciones de los funcionarios nacionales en el ámbito del gobierno nacional. Y vamos a ir concretamente a revisar las placas. La primera de ellas, funcionarios con parientes. Gabriela Michetti, nombró a su prima, kinesióloga, María Alejandra Ilia, la tiene como asesora en el Senado. Es más, la mejoró de categoría, pasó de la A3 a la A1, con lo cual esta joven ganó en los últimos tiempos la suma nada más que de 68.520 pesos por mes. Pasamos al siguiente caso. Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, nombró a su hermano, Enrique Pinedo. Lo hizo como director de relaciones del Senado. Es más, cuando llegó Michetti, le mejoró la situación, inclusive a partir, obviamente, de lo que Pinedo ya había designado a su hermano. Sigamos, otro de los funcionarios del gobierno nacional, Patricia Bullrich. Nombró a su hijo, Francisco Langieri. Lo puso en la asesoría de la Secretaría País Digital. A ver, para que tengan en cuenta esto, no lo puso en su ministerio porque iba a ser muy evidente. Lo mandó a trabajar al Ministerio de Modernización de la Nación. Eso es lo que hizo Patricia Bullrich con su hijo, el cual fue muy cuestionado porque no tiene una referencia o por lo menos algún antecedente importante como para ocupar ese cargo. Sigamos, por favor. Vamos a la siguiente placa. Carolina Stanley. Nombró a su prima. Carolina Stanley es la Ministra de Desarrollo Social de la Nación. Nombró a su prima. Cecilia Stanley. Bueno, pero concretamente la nombra como jefa de gabinete de asesores en su ministerio. Por lo tanto, Carolina hoy le dijo a Cecilia que se tiene que ir concretamente del cargo de asesora. Vamos a seguir concretamente con esto. Oscar Aguat, Ministro de Defensa de la Nación actualmente. En su momento, Ministro de Comunicaciones. Muy cuestionado por el tema del ARA San Juan, el submarino que lamentablemente se extravió, perdió, desapareció en el mar y generó 44 desapariciones de marinos. Nombró a su yerno, Rodrigo de Laredo, como presidente de ARSAT. Un puesto que además, entre otras cosas, dependía de su suegro. Por lo tanto, también su familia adentro del gobierno. Sigamos, por favor. Esto es claramente una situación de transparencia la que hoy se quiere dar, pero venimos de dos años de poca transparencia en este aspecto. Andrés Ibarra. Andrés Ibarra es obviamente uno de los hombres que está a cargo de modernización del Estado, Ministerio de Modernización. Nombró a su esposa, Carla Piccolomini, directora de Relaciones de Radio y TV. Ese es el cargo que tenía la esposa de Andrés Ibarra. Hasta el momento, se supone que mañana está renunciando. Sigamos. Rogelio Frigerio, Ministro del Interior. Nombró a su esposa y a su tío. Victoria Costoya es su esposa. Es la Coordinadora en Desarrollo Social. No se pierde este cargo, concretamente. Fue nombrada Coordinadora de Articulación de Asuntos Internacionales del Ministerio de Desarrollo Social. Fíjese cómo juegan, ¿no? Es decir, se los nombran, pero en distintos ministerios donde ellos no están, sino en otro, como para tratar de llevar, obviamente, una situación de distracción en este aspecto. Bueno, Rogelio Frigerio, además, tiene a su tío, Mario Frigerio, como gerente técnico del Ente Nacional de Comunicaciones. Y vamos ahora a otro, Marcos Peña, jefe de Gabinete Nacional. Nombró a su hermano y a su padre. Bueno, Marcos Peña lo tiene. Andrés Peña, que es arquitecto, es hermano del jefe de Gabinete y fue designado como subsecretario del Ministerio de Desarrollo Institucional Productivo del Ministerio de la Producción. Todo un cargo este, ¿eh? Y en el Ministerio también está Félix Peña, que es el padre, justamente, de este jefe de ministros, que en su lugar fue designado como asesor ad honorem del Consejo de la Producción. Y finalmente, vamos a recorrer el caso emblemático. El que disparó esta situación, el que hizo que el presidente, en lugar de tener el título del escándalo triaca, que volvió hoy de sus vacaciones, decidió tapar ese escándalo con un anuncio como el que realizó hoy en la Casa de Gobierno. Entonces dijo, si vuelve triaca hoy, todos los medios van a apuntar a triaca. Bueno, para evitar esto, hoy el presidente adelantó su anuncio y salió, obviamente, para ganar los títulos de mañana y de hoy, en los online de hoy, papel mañana, con los anuncios del ajuste en el Estado. Jorge Triaca, nombró a su esposa y a su hermana. María Cecilia Lochizano, es coordinadora general de UFI Salud. Concretamente, usted se preguntará qué es la UFI Salud, es la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, o sea, no estaba en el Ministerio de Trabajo. Ella es la que está a cargo, concretamente, del programa SIDA, entre otros, y que en los últimos días estuvo muy cuestionada. Y además, le dio, obviamente, un cargo a su hermana, Mariana Triaca, que fue nombrada como directora del Banco de la Nación Argentina, allí figura. Bueno, esto es lo que pasa, Emiliano, concretamente, en el ámbito nacional. Es decir, una situación bastante, bastante desprolija del gobierno en estos dos años. Obvio que el escándalo triaca disparó todo esto. La pregunta es, de no haber ocurrido el escándalo triaca, ¿esto sería hoy un anuncio? El ahorro que se hace el gobierno son de 2.200 millones de pesos. En una situación de déficit de más de 120.000 millones, 2.200 millones, nada. Pero, obviamente, que tiene un gesto. Y, bueno, a partir de este gesto, uno debe tomar esta acción del presidente. Es decir, bueno, señores, no quiero más escándalo en mi gobierno, basta. Si no hace cosa que mañana me salga, concretamente, de que todo el mundo tiene los parientes metidos acá adentro. Bueno, aparentemente eso ocurría, o bien esto pasó. Y en la provincia, ¿cómo andaba? ¿Qué pasa en la provincia con casa de gobierno, la legislatura, los municipios, que también, desde hace mucho tiempo, existen las mismas autoridades, por ejemplo? Y te voy a poner un punto, uno de los poderes. Ah, bien, sí, en la justicia. En el Poder Judicial hubo designaciones a dedos durante mucho tiempo, durante los últimos tiempos. Mire, si uno encuentra el apellido, por nombrarme, Rodríguez en el Poder Judicial, va a encontrar desde Rodríguez hasta Rodríguez Talaceta, que están todos adentro del Poder Judicial. Y esto ha sido así, lamentablemente. El nepotismo en Mendoza funcionó y funciona. Lo tiene el actual gobierno, ojo, eh, el de Alfredo Cornejo, con intendentes que han colocado a sus familiares dentro de este gobierno, con legisladores que han puesto a sus familiares dentro del gobierno, los propios funcionarios del gobierno de Cornejo, que también han colocado a sus familiares adentro. Es decir, una relación de familia, prácticamente. En la legislatura era un intercambio. Una legisladora le prestaba un hijo a la otra, y la otra le prestaba su hijo a la vez a ella. ¿Para qué? Para que de esta manera hay un jefe de la Cámara de Diputados que tiene nombrada a su pareja. Es decir, toda una situación que se da en el ámbito de la legislatura, el Poder Judicial, el gobierno de la provincia, el Ejecutivo, ni hablar de los municipios. Porque si uno va concretamente a los municipios, lo más concreto es que encuentre asesores de todo tipo y tamaño, y además con nombres y apellidos todos ligados, probablemente, no sólo al intendente o a los intendentes, sino concretamente también a algunos funcionarios que dependen de él. Pero nosotros hoy volvimos a rescatar el tema del nepotismo, porque obviamente que es necesario empezar a tratar a partir de este anuncio que hizo Macri. Ya que estamos con este viento a favor, bueno, aprovechemos, prendamos todos los ventiladores y empujemos todos para adelante para que en definitiva se terminen los familiares dentro del Estado, señores. Ya que el gobierno hoy, hace unos días, lanzó un concurso para poder ingresar al Estado, para poder generar también ascenso dentro del Estado, estaría muy bueno que mañana el gobernador de la provincia anuncie que todos los parientes se van, que salen por esa puerta, fíjense, que estamos viendo de espalda ahí, por la esplanada de la casa del gobierno, todos marchando uno detrás de otro, como para volver a su casa, o bien, en definitiva, para regresar a algún trabajo que tenían con anterioridad. Pero esto tendría que ser en general, absolutamente en general, porque es algo de que la gente discute, no puede ser que la sociedad siempre tenga la mirada puesta en este tipo de cosas que distraen la atención, no solo de la gente, sino de la gestión. Hablamos hoy con Carlos Walter, presidente del Partido Demócrata, porque ellos tienen un proyecto de nepotismo hace tiempo, y sin embargo, parece que nadie le da bolilla. Cada vez que pasa, se encuentra por allí algún demócrata con algún integrante de la legislatura, che, tratamos el proyecto de nepotismo, ¿de qué? Nepotismo, de lo dejado para después. Bueno, hoy volvimos a tratar el tema, y Carlos Walter entiende que es el momento de ponerlo en el camino. Creo que es una decisión muy saludable, es muy importante, porque la política debe dar el ejemplo, y en estos momentos de crisis, debe redoblar los ejemplos. En su momento, los demócratas, a través de nuestro diputado Marcos Niven, presentamos una iniciativa de este tipo en la provincia, para combatir el nepotismo. El nepotismo es esto, nombrar a los parientes. Y lo más saludable, en el caso de la propuesta nuestra, es que intentamos que sea a través de una ley, porque a través de la ley, puede abarcar los distintos poderes. Nosotros, en el año 1989, en 1989, presentamos el primer proyecto de ley en la legislatura provincial, para que fuera obligatorio la presentación de las declaraciones juradas de todos los funcionarios públicos. Recién, el año pasado, se sancionara en forma definitiva. ¿Y qué pasa si mañana el gobernador Cornejo decide imitar al presidente, y saca un decreto, obviamente para su ámbito, el poder ejecutivo? ¿No alcanzaría con esto? No, pero me parecería súper plausible que él lo haga, porque sería también una muestra de la comprensión del reclamo de la sociedad. En definitiva, la solución es la ley, pero se pueden ir tomando medidas, y el gobernador lo hace, que van a alentar a que esto se concrete.